Directo a Carlos Paz con un invitado maravilloso que hace tiempo que no hablamos con él, Fedeval con Diego Bubet. Chicos, ¿cómo les va? ¡Ay, qué bata! Hola, Su. Hola, Su. Muy buenas tardes. Estamos acá en el Luxor. Fedeval que la está rompiendo. Cada vez que viene alguien me dice, no lo puedo creer lo que está haciendo Fedeval arriba del escenario en Kinky Butch. Dos cosas. Bata de Santiago Bal, que es de cábala, y otra cosa que le dije detallista. Digo, te cambiaste el color de la subia. Me dice, tenés razón. Ya te está escuchando, Su. Me gusta que tenga el detalle, que se acuerde. Porque viste que a veces las mujeres, digo las mujeres porque me ha pasado, no me corté el pelo, no me dijiste nada. Vos te fijaste en las uñas. Hola, Su. Hola, Fede. ¿Cómo va? Ya vemos que estás con los motores precalentados, ¿no? Ya estás con premaquillaje, ya siendo las 7 menos 5 de la tarde. Sí. ¿A qué hora arrancás? Estoy tarde, te diré, porque llego a veces 5 y media, 6. Ya estoy acá en el teatro. Ayer salimos un poquito, entonces hoy hice un poquito, me vine un poquitito más tarde porque me quedé durmiendo, descansando, cuidando la garganta. Nada, es una obra tan linda, Su. No sabes lo que le pongo, lo mucho que me da de crecimiento, de amor, las críticas, el público, los colegas. Hay algo muy lindo en esta obra que está tan probada a nivel mundial, ¿no? Pero la verdad nunca pensé que me iba a pasar esto de poder ser Lola, ¿no? La drag queen está tan importante, con tanta ironía, tanta locura, tanto amor, sensibilidad, tanto para decir. Así que nada, le doy también el lugar que se merece. Me preparo, me preparé mucho también y cada día son 3, 4 horitas de maquillaje, de pelo, de vestuario, de entrar en calor la garganta, también de vocalizar. Yo nunca había hecho esto y pensé que tal vez eran como las revistas o las comedias que hice toda mi vida en teatro, que venís una horita antes, una horita y media para estar con tus amigos, para calentar un poquito, pero te pones una camisa y salís a la escena. O sea, acá no, acá tengo 8 cambios de ropa, 7 pelucas, pasan cosas que realmente tiene que estar uno a la altura y cuidar la garganta, descansar, es parte también del entrenamiento de un actor de comedia musical, ¿no? Que estoy siendo en este momento, estoy siendo eso. Claro. Acá los comentarios que nos llegan es que estás estupendo y no llega de un lugar familiar, llega de colegas tuyos, de periodistas, así que bueno, te felicito, disfruta de este momento porque esto creo que ha sido un gran desafío en tu carrera. Venís a hacer varias cosas, pero esto es como tu match. Sí. Lo es, la verdad, sí, tuve mucho miedo. Hubo momentos que cuando vino la propuesta lo analicé, creo que no tuve mucho tiempo de analizarlo porque el cuerpo mismo me generó una adrenalina y una sensación de que, viste, cuando a veces el cuerpo te responde, te da indicios de que tenés que hacer una cosa o que no tenés que hacer otra. Y cuando vino esta propuesta dije, tengo que hacerlo, es lo que necesita mi carrera porque de golpe es probarme en algo que no tengo nada que ver, es esa típica frase de salir de la zona de confort, pero aplicada al por mil, porque esta profesión es difícil de golpe, si haces un papel que no estás bien, se te cierran las puertas de la comedia musical y la gente de la comedia musical es un público muy elitista, crítico y sobre todo en Carlos Paz por traer una, exigente, y sobre todo en Carlos Paz traer una obra de este tamaño era una responsabilidad, tanto como para Miguel Pardo, Ricky Paz, Flavio Mendoza, como para nosotros también, los que estamos arriba del escenario. Y sobre todo para mí que no vengo de este palo y poder escuchar estas críticas, esta devolución de artistas que el otro día tuvimos una función de prensa y las cosas que me dijeron los colegas, realmente es un sueño para mí y yo tenía tanto miedo, Susana, vos no sabés, yo me dormía, tuve momentos que sí, que antes de hacer la función, antes de empezar a debutar, antes de debutar, dormía y lloraba porque decía, mirá si estoy pisando en falso y todo lo que uno se supone que construí en esta suerte de 33 años que tengo en cuanto a la tele, el teatro y el cine, me ha sido el pelo arruino por un papel que estoy haciendo cualquier cosa y yo no quería que sea una burla mi personaje, no quería ridiculizar el transformismo, quería hacerlo con mucho respeto y amor y creo que se logró hacer algo muy, muy lindo que cada noche disfruto muchísimo. Fede, felicitaciones por el trabajo. Mientras vos estás hablando, estamos viendo imágenes, tú ya sé como Lola, pero vi la versión de vos y te lo habrán dicho muchas veces, también no sé si vos tuviste la oportunidad, supongo que sí que lo viste, a Martín, es un papel muy exigente, un personaje muy exigente, está todo el tiempo cantando, bailando, vistiéndose. ¿Esa preparación te fue fácil? Porque vos la rompiste en el bailando, yo no me olvido jamás que todas las semanas una coreografía distinta era fantástico, pero este trabajo me parece que de todos los que hiciste con tu padre, con tu madre en el teatro, pero este me parece que es mucho más exigente, porque bueno, es una obra de afrae que hay que respetar. ¿Cómo fue la preparación? Sí, Dani, es el trabajo más exigente que tuve en mi vida. Un nivel de actoral, nivel de baile, de canto, que yo nunca había cantado en mi vida, me preparé, estudié y cómo me preparé. Por empezar, intenté dejar de ver todo lo que ya conocía de esta obra y de este personaje que yo la vi en Broadway con Billy Porter, la vi en Buenos Aires con Martín Bossi, Ferdente. Imagínense de golpe tener tanta info y que de golpe te digan, bueno, ahora vas a ser Lola en Carlos Paz. Es como que no quería ver más videos de nadie, todos me daban referencias de Martín, me mostraban videos de Billy Porter en Broadway. No, no quiero más nada, dije, me cerré, agarré el guión y me conecté con el transformismo y con mis amigos transformistas, con mi niñez, con mi vieja, llevándome a boliches gays y viviendo la vida con una libertad extrema donde de golpe de chico venían los amigos de mi vieja, me ponían pelucas, me ponían unos tacos y yo tenía dos, tres años y corría por la casa. Y era esa libertad, porque Lola es eso. Es una persona con muchos colores, ¿no? Y son esos personajes que vienen a decir algo, ¿no? No son personajes que pasan en una comedia... No, tiene mensaje. ...que podés ver de verano, que amo hacer. Pero tiene un mensaje y es muy importante lo que dice Lola. Sobre todo contra la homofobia, la transfobia, abrazando la diversidad. Todos se van con un amor los que vienen a ver esta obra y con un mensaje que si de golpe, no sé, de golpe viene una familia, ¿no? Y un niño tal vez quiere decirle algo a sus papás y esta obra abre el juego para poder hacerlo, me parece que es el puntapié, ¿no? Es importante poder dejar un granito de arena. Por lo menos lo pensamos como desde ese lugar nosotros, todos los que hacemos Kinky Boots. Obvio. Fede, Nayara Bequio te saluda. Felicitaciones por la obra, porque están ahí liderando el ranking de las más vistas en Villa Carlos Paz. Hablabas de Carmen Barbieri, de tu mamá, de que realmente también ella está muy orgullosa de tu personaje. ¿Le pediste alguna sugerencia? Más que nada a la hora de interpretar al personaje y a su vez, ¿cómo está ella hoy? No, la verdad, mirá, no pedí mucha sugerencia. Cuando le conté que iba a ser este personaje, ella misma no le había que pedirle nada, ella solamente vino con todas sus críticas y cosas y make-up. Me dice, te vas a poner esto, vas a llamar a Marcelito de XT, vas a llamar a Camilo Gran para las pelucas, porque imagínate, creo que soy el hijo que siempre quiso tener, porque ahora está acomodándome todos sus rubores, sus make-up, sus accesorios. Está feliz, no puede creerlo, y cuando la vio la obra no para de llorar. Vos le preguntás qué opina de mí, se pone a llorar, se quiebra, porque este personaje creo que nadie lo estaba esperando, y menos mi vieja, nunca pensó verme así. Y está tan feliz, tan orgullosa de que respete también el transformismo y de que esta vocación que tanto admiro en tantos amigos se ponga en escena desde un lugar que no sea burla, ni bizarro, ni ridículo, que sea realmente con todo el amor y con el profesionalismo de haber visto tantos colegas. Y sugerencias no, mamá, todo el tiempo me da ella sugerencias. Digo, ella misma me tira cosas y después en el audio mismo, manda un audio después de dos minutos, ¿viste? Y en el otro me manda un audio de 10 segundos que me dice, igual, hace lo que vos quieras porque sos el mejor, lo estás haciendo que yo también, yo soy una mamá pesada, me dice. Ok, está bien, mamá. Entonces, ¿para qué me estás así dos minutos, tres minutos, escuchando el audio? Cuando hagas así la mano, ponela así, hace el relevé, pie en la punta, la punta para abajo del pie. Qué buena, ¿no? Bueno, una maestra, una maestra. Contame, bueno, estás, Fabiana, saludos, estás pasando momentos muy lindos en la villa, pero te me has transformado medio en el chico terrible de la villa también. Es que siempre fue. Con las fiestas, con el helicóptero. Contame un poco todo eso, ¿en qué está? No, la verdad es que yo, a ver, cada temporada que yo hago, yo la vida, la vida no la puedo separar de la fiesta, de la celebración, de prender un fueguito, invitar amigos. Cuando esto lo llevo a la villa o cuando me voy a Mar del Plata a hacer temporada, yo alquilo casas grandes porque si me voy a ir de mi casa tres meses, con todo el estrés que eso implica, irte a trabajar a otro lugar y demás, quiero que sea una casa linda donde pueda llevarme a mis amigos, que durante el año viajo muchísimo por el resto del mundo, el programa de viajes que estoy haciendo con el Canal 13, y no los veo, me pierdo cumpleaños, salidas, celebraciones. Entonces digo, me llevo a mis amigos y encima sumo la oportunidad de poder recibir a elencos. No hay nada más lindo que termine la función y que de golpe nos juntemos todos los elencos a comer y que no seamos competencias, solamente seamos colegas con un mismo objetivo. El tema es que cuando de golpe te alquilas una casa en un barrio como el que estoy viviendo, o en los troncos en Mar del Plata, o en lugares donde hay gente que vive todo el año y gente que tal vez le molesta un poquito la celebración, la música fuerte. Créanme que este verano en particular es uno de los más tranquilos de mi vida. Realmente. Lo puede decir Bubet, nos encontramos a veces en la noche, pero tampoco es lo que eran otros veranos. Hemos dos vieranos que hemos vivido. Un montón. Te corrí un montón de veces. ¿Me tuviste que correr algo en esta vez? No, acá no. Estás perfecto. Entonces es un poco más que creo que habla cuando de golpe están los vecinos enojados porque dicen que están enojados. Yo no creo que estén enojados. Hice una sola fiesta en el Año Nuevo y nada más. Creo que habla un poco más el fe del pasado, ¿no? La imagen que ya me hice o me hicieron o no sé bien, pero no es este fe del presente el que están queriendo. Sí, hazte la fama. Sí, ya sé, Susana, ya lo sé. Pero bueno, lo que pudimos hacer con Miguel Pardo es hacer una pool party que nos cancelaron en el barrio donde yo vivo, en mi casa, y la hicimos en el barrio de al lado y bajamos en helicóptero. Toda una zanata hermosa que nos encanta ponerle un poco de color también a esta temporada que sin eso no servimos, compardo. Los dos estamos pensando siempre qué hacemos. Bueno, y ahora invitemos a la prensa. Digamos, hagamos unos choripanes para la prensa, vamos a dar vuelta por la peatonal. Somos así, somos así. Fede, soy Gustavo Méndez. Te mando un abrazo. La verdad que decíamos fuera de aire que tenemos muchas ganas de ver esta versión de Kinky, muchísimas ganas porque vimos la anterior. Encantaría que vengan, me das el pie a la invitación. No sé qué están haciendo, que no se vienen jueves, tal vez jueves, miércoles. Por favor. Te quiero preguntar lo siguiente. Bueno, atravesaste diferentes dificultades, sos un resiliente de la vida. Y tenés una compañera, y quiero que me hables un poco de ella, porque la conocí en un estreno de un velorio acá en el Broadway, en Calle Corrientes, cuando estrenaba la obra Flavio con tu mamá. Me pareció una persona, Sofía, súper sencilla, perfil súper bajo. ¿Cómo estás vos hoy con ella y qué significa Sofía Aldrey en tu vida? Bueno, muy bien. Ella es, como vos decís, muy sencilla, una mina de oro. De verdad, ahora está en Buenos Aires hace unos días. Estamos muy bien, estamos súper bien. Me acompaña, me ha acompañado en momentos durísimos. Tenemos una relación súper linda y que va creciendo. La verdad que es una mina de oro, de verdad. Qué bueno. Escúchame, ¿cómo está el brazo? Mostrame tu brazo, porque una fractura expuesta. Cuando yo escuché expuesta dije, mi madre. A ver. Está todo cerradito. Tengo acá, acá tengo 15 puntos más o menos, acá tengo otros 15, acá tengo otros 8. No, el brazo se explotó en mil partes. ¿Y te duele hoy? La mano se me rompió toda para acá. Nada, nada, puedo bailar, cantar. No, estoy genial. O sea, fue menos de un año, ¿no? Tengo un poco de un poco así que todavía no se me... ¿Eh? Fue menos de un año la recuperación. Sí, esto fue en abril, junio. Claro. Abril, creo. Sí. Pero la verdad es que tuve unos médicos geniales, tanto en Río de Janeiro como acá en Buenos Aires, que ya si puedo agradecerle a Durán, le mando un beso muy grande, ojalá le llegue el mensaje. Es un doctor que, ya, me dice amigo, la verdad un genio. Me operaron allá, me operaron acá. O sea, fue extremo el accidente. Por un momento, viste, tenía mucho miedo de perder el brazo, porque el brazo estaba, pero muy complicado, muy complicado. Y en una zona donde no se podía operar, tuve seis horas de viaje hasta Río de Janeiro, que apareció ahí nuestro querido Daniel Scioli para ayudarme y para, nada, poder moverme, porque realmente fue... Me pasó en un lugar que la gente tal vez si no conoce, para ti es como si fuese, como si decirte, Colonia, viste. Lejos, tal vez en un lugar donde no tenés una clínica, donde podés operarme y de alta complejidad, ¿no? Entonces tuvimos que, como de ahí, traerme seis horas al lugar más cerca, que era Río de Janeiro, y me quedé internado 20 días haciéndome lavajes, todo, porque el brazo estaba realmente comprometido, los huesos estaban mal, todos rotos, me rompí, tuve fractura expuesta de cubito y radio. Pero bueno, la vida, ser aventurero, ¿no? La vida. ¿Vas a seguir con el resto del mundo? Es un helicóptero, después de ir bajo. ¿Vas a seguir? Sí, claro, la idea es, ya en marzo, terminamos la temporada ahora, y ya en marzo arrancamos con unos destinos, me voy a Viena, me voy a Múnich, a París, a Países Bajos, tengo un recorrido hermoso, que no lo puedo creer, es un programa que me está dando tantas alegrías, porque como, como nunca, conozco gente, me voy de fiesta, me voy y conozco, de golpe, los mejores paisajes, las mejores entrevistas, y tenemos una temporada que viene para los 20 años, que es una celebración grande para el resto del mundo y los Valenzuela, que les mando un beso enorme, que venimos con programas y con ideas muy locas para esta nueva temporada. Realmente estoy muy feliz de hacer este programa, porque me ponen en un lugar de que soy yo, soy de viaje y no tengo que, tal vez, viste, prepararme demasiado. Es una mochilita y salir a caminar y hacer notas. Y hablar con la gente. Y todo lo que se vive, y eso es hermoso. Hablar con la gente, yo reconecto con la gente, me encantan, soy esos que van a Madrid por dos horas y ya hablan como ellos, ¿viste? ¿Qué te pasa? Vale, sí, tío. Escuchame. Flipé, habla bien, boludo. Fede, tenemos en pantalla, partida, por supuesto, una foto, está tu madre, estás vos, y tu padre con la misma bata que tenés puesta en este momento. Ay, mirá, ahí estoy viendo. ¿Ahí la está viendo? Mirá cómo consiguieron la foto, qué bien. Mirá esa foto, hermosa, hermosa. Muchas gracias, sí, la estoy viendo. La usás a propósito. Qué joven estaba y qué flaquito. Por una necesidad emocional, ¿usás la misma bata? Es más artística, siento. Pero, porque con él conecto todo el tiempo, realmente. Lo sueño mucho y como que siento que está más presente hasta cuando no estaba, hasta cuando estaba vivo, ¿viste? Tengo una cosa, una sensación ahí de acompañamiento total. Y esta bata ya está toda remachada porque se me está abriendo atrás, pero las chicas acá en vestuario me la cosen porque la usé siempre. Desde que él no está, la uso en cada obra que hago, en cada momento artístico así, me la llevo porque es como una suerte de... Me ha pasado tanto seguramente con él, así que ahora que pase conmigo un rato, ¿no? Fede, Fede, qué lindo ver esa imagen y me recordó. Y mi pregunta es si tenés contacto hoy con tus hermanos, ¿no? Con Julieta y con Mariano. Sí, sí. Hace un tiempo no nos hablamos, pero estoy trabajando mucho, Dani. Cuando me voy de temporada es un poco que me desconecto un poco del mundo, ¿no? Pero estamos muy bien, sí, sí, ellos dos están muy bien los dos. Están con sus cosas, con Mariano con sus hijos, Juli con su laburo a pleno. Estamos súper bien y la familia está en orden, en paz. Y todos muy contentos. Fede, re lindo lo que también dijiste recién, que conectabas bastante con él, inclusive mucho más de cuando él estaba. ¿En qué cosas aparece? Porque está bueno para la gente que te escucha, que muchas veces es fuente de inspiración cuando hay una ausencia. ¿Se te aparece en los sueños y además en qué otras cosas? Mirá, bueno, esta ciudad, y al ser una persona de los medios, tal vez es más fácil, ¿no? Esta ciudad nos marcó mucho a nosotros como familia. De hecho, mis hijos se conocieron acá, me hicieron acá, y mamá se quedó embarazada acá en Córdoba. Hubo algo acá de esta ciudad que todo el tiempo me recuerda a él, porque la gente se acuerda de él. De golpe, el otro día a la Palmer, los invité al elenco del Hostel de los Millones, y la Palmer, la invité a comer a la casa después de la función, y Palmer me dice, ¿sabes qué? Sos igual que tu papá, sos igual que tu vieja y tu viejo. Ellos dos siempre se ocupaban de hacer reuniones, celebraciones, después de cada función, sin sentido, sin tener una fecha importante, sino que comer. Ayer vino Varela, el fotógrafo, uno de los fotógrafos más conocidos de acá, de Carlos Paz, y me dice, mirá lo que te traje. Una foto de mi viejo ahí, con todo el lago de San Roque de fondo. Entonces, esas cosas, no las generás. De golpe, pasan. Porque cuando tus viejos hicieron un camino como el que hicieron, tan lindo y de tanto recuerdo, está buenísimo. Y aparte, los sueños que son poco manejables, pero de golpe sueño cosas súper extraordinarias, como que estamos los dos manejando un jet, tipo Tom Cruise, ¿entendés? En Top Gun. Y después termino soñando que me habla y me ve en el escenario y me dice cosas lindas. Fede, ¿está tu madre y tu madrina en este momento allá? No, vienen ahora. Ya tenés data, por algo sabés. Porque Celina es mi vestuarista. Me dijo, te dejo toda la ropita para 3 o 4 semanas porque me voy a verlo a Fede, que es tu madrina, Celina González Balcarce. ¿A quién tenés 4 semanas? No, no, a mí me va a ver. No, no te asustes. No, a mí no me va a ver por 2 o 3 semanas. Yo pensé, ¿sabes lo que es tener a Celina 3 o 4 semanas en mi casa? Lo dijiste vos, lo dijiste vos. Se instala esa señora. Es tu madrina. Hay que darle de comer, hay que llevarla, traerla. No, una semanita. Vienen una semanita mamá y Celina. Tranquila, les voy a comer, las atienden un rato y ya, a la casa de bolita. Bueno, vendeme la obra para cerrar el móvil. Contame, días, horarios y qué teatro. Estamos en el Luxor, Teatro Luxor, el gran teatro Luxor de acá de Carlos Paz, que para mí es el más lindo, uno de los más lindos del país, realmente, por cómo se escucha, por la capacidad, por la gente, por la atención y por Pardo, que siempre hace todo tan bien, ¿no? Dirección de Ricky Pashkus, Flavio Mendoza también presenta, así que estamos muy felices en este teatro de trabajar, de jueves a domingo. Dos funciones los sábados, estamos agregando funciones también la semana que viene, así que tengo 3 días para descansar y ver obras, pero se llama Kinky Boots la obra, con Fede Salles. Laura Esquivel, un equipo de 30 personas en escena, musical, comedia. No le tengan miedo al musical, porque realmente es una comedia que se van a morir de risa, van a cantar, van a salir cantando las canciones y se van a emocionar mucho con 6 músicos en vivo. Somos 70 personas de técnica también. Es realmente un despliegue y una locura que estamos esperándolos hasta fines de febrero. Vamos a estar acá toda la temporada, así que vengan ustedes. No puedo, no te voy a permitir, Susana, que te pierdas esta obra. Necesito que la veas acá, necesito que la veas conmigo, porque realmente es una obra que para mí no tiene desperdicio. Bueno, ¿sabés qué? Nosotros trabajamos aparte, acá, de miércoles a domingo, porque la gente me ve sábado y domingo, pero venimos trabajando el miércoles. Y a veces me tengo que organizar un poquito para, bueno, para ir. Pero espero, porque aparte me vendría bien dos, tres días estar en Córdoba, en contacto. Con la peperina. Con la peperina y mi acoso. La peperina, sí. Y porque ella tiene el no fácil. Claro. Un beso, abrazo para los dos. Vos me avisás, yo les preparo una habitación, vienen a casa, no van a ningún hotel. No, 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 porque después vas a decir lo mismo que tu madrina. La roca salvo, la comen, la tuve que llevar. No, me voy al hotel solo porque soy una chica libre. Soy una chica libre y no me gusta decir a qué hora vuelvo a la noche. Te mando un beso. Ok, ok. Beso, chau, chau.